Yo soy el presidente de la Asociación Nacional de Jubilados, de la Construcción y Pensionistas y Anesos y andamos una recorrida por todo el país tratando de ampliar nuestra asociación nacional. Hoy contamos con unos 300 afiliados a nivel nacional, tenemos fuerza naturalmente en Montevideo y en los departamentos litoral. Esta organización de jubilados ha encontrado que aquí en Tacuarembó hay 9.000 jubilados y entonces es importantísimo que los jubilados de la Construcción y Pensionistas se organicen aquí. Por eso estamos hoy en esta visita y que mañana estaremos del mismo modo en el departamento de Rivera. ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones? Muy sencilla, de que los jubilados puedan tener una vida digna. Es eso de simple. Hoy un jubilado con 17.000 pesos no puede tener una vida digna porque lo primero que nos sucede es que entramos a consumir muchos medicamentos. Cualquiera de nosotros que estamos acá y cualquier abuelo de ustedes no tiene menos de 4 o 5 medicamentos por día y eso es hasta a veces la cuarta parte de lo que cobra mensualmente. Pero por otro lado también reivindicamos el plan de vivienda. Los abuelos tienen que tener la seguridad de vivir en un lugar digno en los últimos días de su vida. Más allá que sea una vivienda prestada, alquilada, que haya los sistemas que haya, no nos interesa. Nos interesa que los abuelos no estén en un rincón o no estén sentados en una silla, en un geriátrico, envejeciendo. Tienen que tener una vida digna y eso es parte de nuestra lucha. Otra de las cuestiones que no queremos olvidar es que nos tienen que devolver el aguinaldo. Los jubilados teníamos aguinaldo, así como tienen hoy los militares aguinaldo, pero en la época de dictadura perdimos el aguinaldo y seguimos en ese reclamo. Nos pueden decir que es mucha plata, no es un problema de plata, es un problema de dignidad y de derecho. Nosotros tenemos derecho a continuar cobrando el décimo tercer sueldo como lo aportan todos los trabajadores, aportan el décimo tercer sueldo y cuando se jubilan ya no lo cobran más. Entonces decimos, devuelta a nuestro bolsillo, a nuestro hogar, a nuestra familia, porque no se crean que es un aguinaldo que es para ir a pasear al extranjero, es un aguinaldo para volverlo a gastar con nuestros nietos, con nuestras compañeras, es para gastar en el almacenero del barrio, no es para otra cosa. Por eso reclamamos eso. Y dentro de nuestros reclamos, por ejemplo, estamos apoyando firmemente a ONASPU, que es la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, donde está reclamando que se vuelvan a tomar las pesquisas oftalmológicas. ¿Por qué? Porque hoy las asociaciones lo podemos hacer simplemente con los jubilados que están afiliados a una mutualista. Y los de ACE se puede decir que casi están desamparados. ¿No es verdad? Por eso queremos que tanto los que están afiliados a ACE como los que están afiliados a una sociedad médica, nuestras asociaciones puedan hacer las pesquisas oftalmológicas y que puedan ser derivados después al hospital de Ojo. Otra de las cosas que queremos, el sistema de cuidado, se ha paralizado el sistema de cuidado. Por ejemplo, no quiero tomar un caso personal, pero estoy pasando por un momento donde un hermano mío está avanzando hacia una posible enfermedad demencial y tenemos que dedicarle mucho tiempo y eso lo hacía el sistema de cuidados. Y le digo, abuelo, ¿qué hay que llevarlo? Acaba de llegar un mensaje de compañero que tenemos internado y hay que llevarlo hacia un hospital. No tenemos cómo hacerlo. Y para eso era el sistema de cuidado. Donde haya una persona responsable que, durante determinadas horas, pueda acompañar al abuelo en su vejez y que no esté pasando vicisitudes, ¿no es verdad? Porque es esa la idea. ¿Qué es la idea?